Amo a mi madre porque ella me dio la vida Eres la más bella y eres mi consentida Cuando te miro siempre te veo tan linda Me da felicidad y es grande mi alegría Eres la luz que ilumina mi camino Hoy a mi Dios por ti siempre le pido Que me la protejas y me la cuides mucho Y tener ese amor tan grande como el tuyo Ancisa Ramírez esta es tu canción maestro Gracias por la oportunidad Mi madre es bella y brillante como una estrella Su amor es grande y para mi es la reina Solo quisiera que de mi nunca te fueras Porque mi vida sería triste sin ella Que seas feliz madrecita querida Gracias te doy por haberme dado la vida Eres tan tierna y eres la flor más divina Y a Dios le pido que siempre me la bendiga Gracias te doy madre por tus buenos consejos Su amor es grande tan puro y verdadero Y hoy vengo a decirte madre cuanto te quiero Porque el amor de madre es único y sincero Que seas feliz madrecita querida Gracias te doy por haberme dado la vida Eres tan tierna y eres la flor más divina Y a Dios le pido que siempre me la bendiga